En 1968 un joven director de nombre George A. Romero estrenó su primera película, sería difícil imaginar si este director primerizo en algún momento durante la grabación de su ópera prima se imaginó tan siquiera la enorme repercusión y el inmortal legado que tendría este modesto filme de bajo presupuesto, que aunque con poco dinero para su realización tuvo a su favor muchas buenas ideas, actuaciones legendarias, una ejecución soberbia y desde luego el mejor título en la historia del cine de horror, la noche de los muertos vivientes, esta señores no es una película de zombies, es simplemente la película de zombies, porque sería la encargada de crear todos los patrones y clichés que rigen al cine de zombies hasta nuestros días, pero empecemos por el principio, como dirían los abuelos, no es que la noche de los muertos vivientes no fuese ni por asomo la primera cinta de zombies, porque no lo es, pero si marco un antes y un después, antes de Romero las películas de zombies serían patrones más o menos parecidos entre sí, nacidos a partir de lo que realmente es la primera película de zombies en toda la historia, White Zombie, donde vemos la legendaria participación de nuestro Drácula favorito, Bella Lugushi, en estas primeras cintas zombies vemos características muy diferentes a las que estamos acostumbrados, para empezar los zombies no están muertos, bueno eso igual depende de la película, pero digamos que no son seres que se levantan de sus tumbas para comer carne humana, sino que son seres controlados mediante brujería vudú, por un mago que suele usarlos como su ejército personal, es decir aquí no hay nada de contagio ni visiones post apocalípticas, pues las historias también solían desarrollarse en lugares aislados, como una isla o algo parecido, hace ya un buen rato en lo que fueron mis primeros videos del canal para youtube, de hecho hice un resumen bastante detallado de las diversas generaciones y la evolución que ha tenido el cine zombie, y explique que esta primera etapa se basaba sustancialmente en el folklore haitiano, que es donde se originó la figura del zombie, como un esclavo despojado de voluntad e individualidad, existen muchas películas destacables de esta primera etapa, pues incluso mexico adorado dio sus aportes con el santo contra los zombies, ahora estos eran los cánones que regieron al género hasta 1968, cuando george a romero cambio para siempre las reglas del juego, cuáles fueron las características que le concedieron a esta cinta ser un referente para todo el género, pues créanme que no bromeo cuando digo que todas las películas de zombies que le siguieron beben del legado romeriano, en primer lugar la historia brilla por su simpleza, en una noche como cualquier otra, por alguna razón desconocida los muertos regresan a la vida, deseosos de sangre y carne humana, iniciando la noche de los muertos vivientes, en serio, ese titulo es simplemente oro puro, así que vayamos por partes, los grandes aportes de esta cinta podemos agruparlos en dos grandes secciones, número 1 la trama, george a romero dando muestra de ser un auténtico visionario rompió para siempre con todos los cánones del cine de zombies, en primer lugar ahora no existe ningún brujo que controle a los zombies y que sea una suerte de antagonista principal, muy por el contrario ahora estos muertos vivientes son una bestia sin control, una enorme y caótica masa deforme con hambre de violencia, muerte y tripas, el asunto con estos nuevos zombies es que al igual que los zombies haitianos, el zombie romeriano es de igual forma lento, torpe y realmente muy fácil de derrotar en una batalla, así que el verdadero problema no es su fuerza sino su número, donde exista un zombie habrá 100 y donde haya 100 habrá 1000, por otra parte como ya dijimos al no estar controlados mediante brujería ahora estos son en toda la palabra muertos que se han levantado sin ninguna conciencia o sentido moral y que solamente responden a su necesidad más básica alimentarse, eso no sólo hacía que ahora la situación fuese más macabra al darle un toque necromántico sino que también hizo que la situación fuese ahora incluso más tensa y desesperada, seguro en el caso de los zombies haitianos se jugaba con la idea del aislacionismo como forma de crear una tensión e incomodidad en el desarrollo de la trama, pero romero lo llevó aún más allá por los personajes no están realmente aislados sino simplemente incomunicados, incapaces de pedir ayuda debido a que literalmente todo el mundo está viviendo una situación igual de desesperada, en la noche de los muertos vivientes la trama no se desarrolla en una isla paradisiaca alejada de la civilización sino que el despertar y ataque de los zombies se está llevando a cabo de manera global, venga eso sí que es algo cabrón, más infernal, digo en white zombie pues siempre podías cogerte una balsa y salir como una niña chiquita corriendo de la maldita isla y santo remedio, en la noche de los muertos vivientes literalmente no hay a donde huir, de hecho los personajes se aferran a una última y muy poco confiable esperanza, una supuesta zona segura donde el gobierno supuestamente puede protegerlos, el objetivo de llegar a este lugar seguro desde el principio se siente como algo inútil y que no tendrá un buen final, los personajes se aferran a esta vaga esperanza como un mero pretexto para evitar caer en la crisis total, otro punto a rescatarse es que todos los zombies son diferentes, es decir van caracterizados de distintas maneras, algunos llevan traje, otros pijamas e incluso existe una sexy zombie que va totalmente desnuda, un detalle que si bien puede pasar desapercibido es realmente para resaltarse, considerando que ahora los zombies se reviven por infección y no por maldición, nadie está a salvo, cualquiera puede convertirse en un zombie en cualquier momento, es lógico que cada uno se haya infectado en situaciones diferentes y por tanto lleven atuendos diferentes, quiero decir cada uno es tan particular a su manera que le puedes dar su propia e individual historia de cuándo y cómo fue infectado, ahora rápidamente pasemos a lo segundo que hace esta cinta algo tan genial y es su comentario social, como ya dijimos los personajes están atrapados en la casa, rodeados de zombies, pero lo curioso aquí es la magistral manera en que Romero nos presenta esta trama, pues la desarrolla de una manera muy creativa, estos personajes tienen una personalidad propia, que como sucedería en una situación como esta si realmente sucediera, son personalidades que tienden a chocar, y es que la discriminación, la falta de diálogo y la incapacidad de crear una relación sana, es la verdadera razón por el trágico final de la historia y no tanto los zombies, ahora por otro lado el que un afroamericano apareciera como protagonista era algo no muy común en los 60's cuando el tema de la discriminación racial estaba en pleno apogeo en Estados Unidos, si bien Romero dijo que esto no se debió a ningún mensaje progresista y que simplemente ese actor afroamericano resultó ser el mejor para el papel, no podemos negar el riesgo muy bien logrado que tomó con esta decisión, por el lado contrario también vemos una cuestión que Romero ha tratado de reanimir en sus posteriores cintas de forma un tanto insistente, y es que en esta película los personajes femeninos son por decirlo de una manera simple unos auténticos estorbos en el peor de los casos y unas inútiles en el mejor, solo están ahí para gritar, ser rescatadas o morir, algo que hizo que la cinta fuese tachada de misógina, cosa que desde luego Romero ha negado, y por eso hay muchas más razones que no dan tiempo enlistar, debes ver esta cinta sí o sí. Y cuando terminamos, les ayudo esta semana, si te gustó ya te la sabes dale like, suscríbete, ayúdame a hacer este proyecto más grande, desde el Ancioba Dimension nos estamos viendo muy pronto. ¡Gracias!